La Reacción de Branco ¿Qué pasa, Soberano? Bueno, estoy llegando a mi casita después de un arduo día de trabajo para la cociencia de control, maldita Entonces, bueno, es una chevechita para matar... vamos a matar vamos a matar la cepa salud ay sabroso hermano chavocho 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 ay espera mi tinta ay manos de roja chavocho 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 está bueno ya llévatelo caimán